5 decisiones que transformarán tu vida. Bienvenidos un día más a este canal de luz de Digeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Azrael y te dice 5 decisiones que transformarán tu vida. Ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo con aquellas personas que lo necesitan, al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones. Te recuerdo también que tienes la opción de poder enviar un donativo al canal a través de la casilla gracias que la encontrarás al lado del botón me gusta de este vídeo. Amado mío, la vida no siempre toma el rumbo que deseas, pero el rumbo también se puede cambiar. En la vida hay muchas cosas que no puedes controlar y que no puedes decidir, pero las decisiones tienen mucho poder. Las decisiones crean y diseñan tu futuro. Hoy quiero compartirte esta enseñanza espiritual para iluminar tu camino. Quiero hablarte sobre 5 decisiones poderosas que transformarán tu vida por completo. La primera decisión es enfrentar el miedo al fracaso. Aceptar el camino de la vida no es siempre sencillo y ciertamente enfrentar desafíos puede resultar abrumador en ocasiones. Sin embargo es esencial recordar que el miedo al fracaso no debe convertirse en un obstáculo paralizante en tu viaje hacia el logro de tus sueños y metas. Permítete ser guía y proporcionarte el impulso necesario para seguir adelante, amado mío. Las dificultades que puedas enfrentar o que puedas estar experimentando actualmente no deben convertirse en un lastre que te impida avanzar. En lugar de sentirte culpable por lo que aún no has alcanzado, reflexiona sobre el hecho de que cada paso, incluso aquellos que podrías considerar como fracasos, ha sido en realidad una valiosa lección. El concepto mismo de fracaso es relativo, ya que cada desafío brinda la oportunidad, de aprender y de crecer. La segunda decisión es dejar el pasado atrás, aprendiendo de él, pero sin que te condicione en el presente, amado mío. No te castigues por no haber alcanzado ciertos objetivos en el pasado. Tus elecciones y experiencias previas han contribuido a forjar la sabiduría que posees hoy. Cada desvío en tu camino no es un indicador de fracaso, sino una oportunidad de evolución y crecimiento personal. Enfócate en las victorias que has logrado, en las dificultades superadas y en las barreras derribadas. Estos son testimonios de tu resistencia y tu capacidad para superar desafíos. Comprende que el temor a no cumplir con ciertas expectativas puede convertirse en una barrera que te impide avanzar. No permitas que el miedo al fracaso ni los malos recuerdos del pasado te paralicen ni te limite tu potencial. Tú mereces lo mejor en la vida y esto incluye la oportunidad de seguir persiguiendo tus sueños con valentía. Aquello que identificas como fracaso es en realidad una valiosa enseñanza. Cada desafío es una piedra de pavimento en tu camino de evolución personal. Más que restarte valor, estas experiencias suman a tu sabiduría y te brindan una perspectiva más amplia. Aprender a perdonarte por los errores del pasado es crucial para liberarte de cargas innecesarias y utilizar esos tropiezos como un trampolín hacia tus aspiraciones más elevadas. La tercera decisión es la de escuchar a tu voz interior, perseguir tus sueños, porque el miedo a fallar puede actuar como un freno a tus sueños, impidiéndote actuar y limitando tu potencial. No es justo que renuncies a tus anhelos y a tu misión divina debido a un temor que ha arraigado en tu mente. Permítete seguir adelante con confianza, recordando que el camino hacia el éxito está plagado de aprendizajes y crecimiento. No temas a tus errores, abrájalos como escalones hacia tus metas y sueños más ambiciosos. En lo más profundo de tu ser es posible que hayan arraigado ciertos temores. Sin embargo, es vital reconocer que estos miedos son en su mayoría una manifestación del ego. Este componente interno tiende a susurrarte que todo saldrá mal, que existe posibilidad de fracaso y que no vale la pena el esfuerzo. Sin embargo, la realidad es que definitivamente vale la pena intentarlo. ¿Cuántas veces te has quedado con la incertidumbre de qué podría haber ocurrido si hubiera seguido las inclinaciones de tu corazón? Es hora de liberarte de esas dudas y aprovechar la oportunidad que se presente hoy para tomar acción, avanzar y perseguir tus sueños, amado mío. Incluso si te encuentras con obstáculos o cometes errores en el camino, cada tropiezo habrá valido la pena. Posees la sabiduría necesaria para evaluar tus pasos y comprender que no es necesario perjudicar a otros para alcanzar lo que te pertenece. El ego con su inclinación a resaltar lo negativo puede nublar tu juicio y generar indecisión. Sin embargo, debes recordar que cada elección que tomas, cada acción que emprendes contribuye a tu crecimiento personal. En este vasto universo la abundancia es infinita y hay espacio más que suficiente para todos. Reconocer esta verdad es esencial para desafiar las limitaciones autoimpuestas y abrirte camino hacia la realización de tus aspiraciones. Hoy te animo a dejar atrás esos miedos impulsados por el ego y abrazar la certeza de que mereces perseguir tus sueños, amado mío. Actuar con valentía, aprender de los errores y seguir tu corazón te conducirá a un camino lleno de posibilidades y crecimiento. En este viaje descubrirás que la verdadera riqueza radica en la expansión personal, en compartir el éxito con los demás, creando un equilibrio armonioso en el universo infinito que te rodea. La cuarta decisión es cultivar una mentalidad positiva. Es completamente natural que en el pasado hayas tomado decisiones que en retrospectiva no resultaron ser las más acertadas. Es importante reconocer que en ese momento no siempre contabas con la guía angelical o el nivel de conciencia que posees en la actualidad. Deja de aferrarte a creencias negativas que rodean esos errores pasados y libérate de su carga. Comprende que cada elección equivocada contribuyó a forjar la persona que eres hoy, valiosa, sabia y despierta espiritualmente. Es crucial entender que nada ocurre por casualidad. Tu pasado no fue una cadena de eventos fortuitos y tu futuro tampoco lo será. Los pasos que tomes en el presente serán el camino que te conduzca hacia el destino que anhelas mañana. ¿Realmente crees que no mereces intentarlo, amado mío? Tus aspiraciones son legítimas y no debes privarte de perseguirlas. Eres merecedor de todo lo bueno que el universo tiene para ofrecer. Cada decisión pasada y cada situación actual son fuentes invaluables de aprendizaje. Interpreta todo en tu vida como una contribución a tu desarrollo personal y crecimiento espiritual. En lugar de mirar hacia atrás con lamentaciones, dirige tu mirada al pasado para recordar cuánto has aprendido y para celebrar tu valentía y fortaleza. Detrás del miedo a menudo se ocultan oportunidades maravillosas y solo necesitas encontrar el coraje necesario para vencer esos temores y avanzar hacia la grandeza que te aguarda. La quinta decisión es cuidar de ti, ponerte en primer lugar y comprender que todo comienza en ti, amado mío, que es tu derecho y tu obligación respetarte, cuidarte y valorarte. Hoy comparto contigo mi luz para ayudarte a superar esos miedos que te mantienen estancado. No debes ser tan duro contigo mismo. A menudo te repites a ti mismo que has fracasado, que has cometido errores o que no has tomado las decisiones correctas. Sin embargo, es crucial que te trates con más respeto, reconociendo que en cada momento has hecho lo mejor que podías con los conocimientos que tenías. La sabiduría que has acumulado ahora te brinda la oportunidad de tomar decisiones más acertadas, guiándote hacia el lugar en el que deseas estar en el futuro. Mantén una intención buena y pura, clara como la luz del sol. Cuando tu corazón guía tus acciones con intenciones puras, el universo conspira a tu favor, para allanar el camino hacia tus metas. No necesitas continuar juzgándote, lamentándote o culpándote, ya que estas actitudes sólo colocan más obstáculos en tu camino. Para liberarte del miedo al fracaso, es esencial que comiences a cuidar de ti mismo y te trates con más respeto. Reflexionar constantemente sobre los errores pasados puede generar sentimientos dolorosos de culpa y vergüenza. Sin embargo, no hay razón para avergonzarse ni culparse. Tu vida ha estado llena de desafíos y es natural que hayas actuado de cierta manera en determinados momentos. Ahora es el momento de escuchar a tu corazón y perseguir con determinación tus sueños. No permitas que el pasado te detenga, ya que cada día es una nueva oportunidad para avanzar hacia un futuro lleno de posibilidades. No hay razón para temer. Eres una creación divina, un hijo de Dios y estás dedicando todos tus esfuerzos a despertar, a seguir desarrollándote y elevándote espiritualmente. Te encuentras en el camino hacia el amor verdadero, un amor que ha estado intrínsecamente presente en tu ser desde el inicio de tu existencia. La clave está conectar con ese amor incondicional para comprender que eres mucho más que los errores que puedas haber cometido. Concentrarte únicamente en lo negativo impide que conozcas y valores lo positivo que hay en ti. Hoy es el momento perfecto para hacer una pausa y reconocer todas las cosas de las que puedes estar orgulloso. Comprendo que no siempre es fácil. En ocasiones controlar tus pensamientos puede resultar desafiante, especialmente cuando los errores y fracasos pasados se presentan en tu mente, generando sentimientos de tristeza. Sin embargo, es fundamental recordar que la tristeza, al igual que todo en la vida, tiene un propósito y un significado. Nada sucede por casualidad y la tristeza puede ser un medio para sanar heridas emocionales y crecer en un nivel más profundo. Permitirte sentir y procesar esas emociones te lleva a una senda de autodescubrimiento y curación. Desde ese espacio de tristeza puedes abrirte al amor hacia ti mismo, experimentando una conexión con un amor incondicional y verdadero. En este estado el miedo al fracaso se disuelve, permitiéndote no sólo tomar decisiones más reflexivas, sino también brindándote la oportunidad de intentarlo. Te mereces ese intento, mereces perseguir tus sueños y metas con determinación, amado mío. Los ángeles te rodean, sosteniéndote con firmeza, que recuperes la ilusión que en algún momento se desvaneció. Hoy permito que mi luz ilumine tu camino. Te bendigo y te abrazo, para que puedas reconectar con esos sueños que una vez tuviste. No necesitas renunciar a ellos, ya que están intrínsecamente vinculados a tu misión divina y, por ende, son un derecho divino que te corresponde. El miedo al fracaso ya no será un obstáculo paralizante. Dejas de permitir que te impida el cumplimiento de tus objetivos, pues finalmente comprendes que el fracaso es una mera lección. Entiendes que sólo porque algo no haya salido como esperabas, no es motivo para renunciar a lo que deseas. Cada día aprendes y te vuelves más sabio gracias a tus experiencias y esta sabiduría te impulsa hacia adelante, librándote del amor y permitiéndote avanzar con confianza hacia la realización de tus aspiraciones, amado mío. Ocúpate simplemente de seguir los dictados de tu corazón y escuchar la voz interior que te guía a intentarlo. Comprendo que albergas un sueño por cumplir y te mereces la oportunidad de perseguirlo. La felicidad, amado mío, también se encuentra en el camino hacia la realización de tus aspiraciones. Tu camino ha requerido tiempo para aprender lecciones valiosas, pero no debe de impedirte alcanzar el éxito. Has logrado mucho gracias a tu dedicación y esfuerzo y este no es el momento de rendirse. Puede ser necesario tomarse un momento para descansar en el camino y eso también forma parte de tu evolución y desarrollo. Hoy contempla los errores como nuevas oportunidades, como trampolines que te impulsarán alto como las estrellas. Tu luz y brillo son valiosos y debe ser compartido con el mundo, porque eres especial, único y maravilloso. Reconozco que en ocasiones la mente puede jugar trucos y que te encuentras inmerso en pensamientos negativos que insinúan fracasos y dudas sobre tus capacidades. Pero quiero que tomes estas decisiones porque te las mereces. Te mereces lo mejor y te mereces ser feliz. También te mereces dejar el miedo y el pasado atrás. Te mereces mirar al futuro con confianza y con tranquilidad, amado mío. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización con el arcángel Azrael también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza. En Consejos para la Vida hoy el ángel Dijeón te dice, tener objetivos en la vida es fundamental, pero a veces lo más importante es tener la fuerza de voluntad para perseguirlos. Es posible que a veces hayas tomado una decisión, pero te resulte difícil mantenerte firme en esa decisión y así, con el paso del tiempo, actúas de manera contraria a como querías y terminas sintiéndote peor. Por eso hoy quiero ofrecerte algunos consejos sobre cómo mantenerte firme en una decisión que has tomado, porque cuando sabes que una decisión es la correcta, tienes que seguir adelante empleando toda tu fuerza de voluntad para ello. Cuando tomes esa decisión, tienes que tener bien claras cuáles son tus metas. Si tienes bien claro hacia dónde te diriges, evitarás muchas distracciones. Es importante que mantengas bien claro en tu mente tu objetivo. Visualiza el resultado final y mantén esa imagen en mente. Ten en cuenta que encontrarás pequeñas pruebas en el camino, es decir, cuando tomes una decisión se presentarán ante ti pequeñas tentaciones u obstáculos que te pueden apartar del camino que deseas. Por eso tendrás que prepararte mentalmente con mucha fuerza para no caer en esas tentaciones. Recuerda siempre los motivos que te llevaron a tomar esa decisión. Ten presente que decidiste actuar así por algo y que te debes de mantener fiel a ti mismo y a tus decisiones. La buena decisión causa alivio. Si te desvías del camino, toma medidas. Detecta todo lo que te pueda estar impidiendo seguida adelante con tu decisión y toma medidas al respecto. Celebra tus éxitos, incluso los más pequeños. Reconocer tus logros refuerza positivamente tu comportamiento, fortaleciendo tu voluntad. El consejo para ti hoy del Ángel Dijeón es, mantenerte firme en una decisión que has tomado no es tarea fácil, pero es esencial para alcanzar el éxito y tu bienestar personal. La claridad en tus metas actúa como un faro que te guía a través de distracciones y desafíos. Visualizar el resultado final no sólo te ayuda a mantenerte enfocado, sino también te proporciona una fuerza interna que te impulsa a superar pequeñas pruebas y tentaciones en tu camino. Estar preparado mentalmente, fortaleciendo tu resistencia ante las tentaciones, te permitirá sortear obstáculos sin desviarte del rumbo que te has trazado. Recuerda siempre los motivos que te llamaron a tomar esa decisión. Este recordatorio te conecta con tus aspiraciones más profundas y te impulsa a permanecer fiel a ti mismo. Las buenas decisiones generan alivio y al enfocarte en ese sentimiento, fortaleces tu voluntad. Te amo y deseo que actúes acorde a la sabiduría que te ilumina. Tu Ángel Guía, Dijeón. Mensaje del Arcángel Gabriel. Si algo no se manifiesta en el momento que anhelabas, es porque el universo tiene sus propios ritmos y ciclos. En ese lapsus de espera, tu alma se encuentra en un proceso de preparación para recibir algo trascendental, una pieza vital que te brindará un bienestar significativo. La confianza en los tiempos del universo se convierte en un faro, iluminando la certeza de que todo llegará en armonía con el momento y el orden individuo que rige el cosmos. La apertura mental se presenta como una joya invaluable en el camino del crecimiento espiritual. Resistirse a adoptar un único punto de vista limita la expansión de la conciencia. La sabiduría se despierta al permitirte explorar diversas perspectivas. Un enfoque que enriquece tu desarrollo espiritual al permitir que el alma revele la autenticidad subyacente en cada situación. Mensaje y consejo del Arcángel Miguel. La superación del miedo se presenta como una meta noble y en ese trayecto te ofrezco mi guía. Focalizar la atención en aspectos importantes se convierte en la clave para desbloquear el potencial oculto que mereces en este momento de tu vida. No temas avanzar pues estoy aquí para tomar tu mano, brindándote el apoyo necesario en cada paso. Mereces experimentar plenamente la riqueza de la vida que aguarda. Nos vemos en el camino, solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria de Dijeon. Decreto para mantenerte alineado con tus deseos y tus sueños. Mi vida está plenamente alineada con mis deseos más profundos. Yo estoy abierto y receptivo a las oportunidades que me acercan a la realización de mis metas. Gracias padre que siempre me oyes. Este decreto lo puedes realizar siempre que lo necesites. Las señales del universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 5-5-5-5. Hoy me abro a los cambios positivos y transformadores. Cada giro del destino me trae buenas noticias y oportunidades benéficas. Agradezco por la fluidez y la alegría que entran en mi vida. Di en voz alta. Yo soy abierto y receptivo a las buenas noticias que el universo me ofrece. Para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? Mantener la calma en situaciones de caos o de estrés no es sencillo, pero cuando lo haces, cuando lo intentas y te esfuerzas por mantener la paz y el equilibrio, obtienes grandes resultados. Tener el control sobre tus emociones no significa ignorarlas, sino reconocerlas y darle su lugar, escucharlas y hacer de ellas algo positivo. La ira y la rabia a menudo pueden nublar tu juicio. Por eso es importante que no te dejes llevar por esos impulsos sin pensar las cosas antes dos veces. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que confíes en tus capacidades para controlar tus emociones, que no te dejes llevar nunca por las emociones de tal forma que pierdas el control. Cultiva la paciencia como una virtud poderosa que te abrirá puertas que antes permanecían cerradas. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. La sabiduría divina ilumina mis palabras y mis pensamientos. Esta es la interpretación que te da tu ángel de la guarda sobre el evangelio del día que dice así. El que es lento para la ira es grande de entendimiento, pero el de genio impetuoso exalta la necedad. Proverbios capítulo 14 versículo 29. Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es perfección, que vas a experimentar en todo lo que hagas y emprendas hoy. Todo se desarrolla hoy de manera perfecta, con exactitud y precisión. Todo esto será muy positivo, pero es importante que evites ser demasiado exigente contigo mismo, ya que la búsqueda obsesiva de la perfección podría tener efectos negativos. También te dice tu ángel que aprovecha el presente y disfruta de la vida tal y como es en este momento. No postergues tu felicidad para más tarde. Despliega tus alas y vive el momento con alegría, determinación y atención plena. Permitir que la luz de tu ser se manifieste a través de ti te proporcionará energía y vitalidad para enfrentar nuevos desafíos personales. También te dice tu ángel que hoy es el momento de destacar tus logros sin sentirte inferior ante aquellos que constantemente presumen de sus éxitos. Reconoce que has superado obstáculos significativos, incluso aquellos que tu círculo cercano desconoce. Muestra tus logros con orgullo, no para vanagloriarte, sino como una afirmación de tu capacidad para alcanzar tus metas. Recibirás noticias de tu familia que vive lejos, hoy te dice tu ángel, especialmente sobre la salud delicada de una persona mayor. Aunque pueda generar cierto revuelo, confía en que la comunicación calmada y el respeto permitirán coordinarse para abordar la situación de manera efectiva como familia. Aprovecha esta oportunidad para fortalecer los lazos familiares y trabajar juntos en esa resolución de asuntos. También te dice tu ángel que en los próximos días reflexionará sobre el impacto de tus palabras en los demás. Aunque no lo creas, tu opinión es valorada por muchas personas y puede influir en sus decisiones. Sin embargo, es crucial que fomentes y que tomes tus propias decisiones para evitar cargar con responsabilidades indebidas y el consiguiente estrés. También te dice tu ángel que la sensación de cansancio y decaimiento que experimentabas desde hace semanas está llegando a su fin. Tu esfuerzo en tu renovación energética, combinado con el apoyo de los ángeles, comienza a dar resultados significativos. Alíneate con la salud y el bienestar, ya que el universo conspira a tu favor en este aspecto. Y las influencias angélicas del día de hoy se centran en fortalecer la fuerza de voluntad, la determinación y el compromiso. Estas influencias te ayudarán a mantener la perseverancia en tus objetivos, evitando desviarte del camino hacia tus metas. Aprovecha este impulso angelical para consolidar tu fuerza de voluntad y no ceder ante dificultades. Los signos de Scorpio y Leo se verán especialmente favorecidos por estas influencias. Y el tip angelical para hoy, que viene de la mano de tu ángel, te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia. Mi vida y mi bienestar son mi prioridad. Mi vida y mi bienestar son mi prioridad. Mi vida y mi bienestar son mi prioridad. Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los tres mensajes de hoy. Y en respuesta al mensaje del arcángel Zadkiel, te hago como cada día una pregunta. ¿Qué te la hace nuevamente a través de mí el arcángel Zadkiel y te dice y tú, amado mío, tomarás estas decisiones para transformar tu vida? Déjame un comentario. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos. Hasta mañana.